He roto las relaciones con la jauría, para vivir honradamente como perro. Me he excluido del mundo, ahora no tengo amigos, he reprimido mi voz, para evitarme tormentos. Así rezaré en silencio, la oración que me guarde, me libre de los desprecios. Porque solo soy un pobre perro, el perro de los pobres, sin sentimientos, sin alma. Un guerrero que me rompo las costillas y la madre, me arrastro y me desangro, para defender la casa, en la que ni siquiera duermo. Porque me paso la noche entre trincheras, sin balas. Por amor, soy un guerrero sin salario, y sigo siendo tu perro, de poder imaginario. Aunque te halague, y te ladre de amor incondicional, siempre me pones en guardia, y me arranco las pestañas, cuando el desvelo me agobia, para proteger la estancia. Un lugar que no es mío, porque solo soy un perro, un animal desechable, un guerrero sin salario. Me miran en las calles como un perro sin alma, sin saber que por mis amos, estoy dispuesto a morirme, en una guerra sin hombre, sin intereses ni cambios, sin usar ingratas armas, que destrozan al humano. Yo solo tengo mis uñas, mi dentadura ordinaria, y aunque te parezca inhumano, llevo el amor en mi sangre. Siempre sería un guerrero, porque el pan así se gana, me lo decía mi madre, pero sufrió desengaños. Después de ser tan guerrera, lo mismito sin salario, cuando sus pies no podían con su cuerpo ya cansado, la encerraban en un baño. La sacaban de la sala, dejó de ser la guerrera, la que les cuidaba la espalda, y cuando apenas masticaba las pocas obras que le daban, al final mi madre, le designaron su espacio, la llevaron viva a un sepulcro, y allí la descansaron. Yo seguí siendo un perro, dependiente de mis amos. Sigo siendo su guardián, que trabaja sin horario, y cuando el sueño me vence, doblo las piernas, me duermo, pero si sale mi amo, entonces me grita cobarde. Me duele, me duele, me desespero, y pienso en escaparme, de esta bendita estancia, donde solo soy su perro, un guerrero sin salario. Yo sonriente, fiel le hablo, muevo la cola y lo amo, y siempre noche tras noche, le pido al cielo que me guarde, un poquito de alimentos, de los que comen mis amos. Sigo siempre trabajando, me he salpicado de olvido, para no sentirme amargo y morir desesperado. Cierro los ojos y no duermo, cuando me afloran las lágrimas, la nostalgia por mis padres, por mis hermanos y amigos, y aunque me crean cobarde, sin sentimiento ni alardes, yo siento como sientes tú. Aunque solo soy un perro, también pienso en escaparme, de esta prisión, del trabajo, donde no soy más que un perro, un guerrero, sin salario. Me despido de ustedes, perros de ciudad dormida, lamentando su estado vano. Ustedes perros ociosos, no saben ganarse el pan, ni levantarse temprano. Soy su perro fugitivo, ya no obedezco a los amos, hoy dentro de la basura, encuentro mis alimentos, cargados de hormiguitas y gusanos. Ahora que no tengo amos, soy feliz y desdichado, ya a nadie muevo la cola, ni siquiera pa' saludarlos. Aunque sufriendo tanto, yo siempre he amado a mis amos, hoy he perdido el amor, hoy sí me siento cobarde, sin amor. Ya no soy nadie, siempre amaré a los humanos. Tú eres perro de oficina, yo soy de la casa pobre, yo no conozco la brida, pero soy muy maltratado. Y sin caricias yo vivo, prisionero del hambre, no por pasarla dormido, sino porque la avaricia de los hombres poderosos, le roban al hombre pobre, lo hunden en la miseria. La pobreza desmedida, la sufrimos los animales, y aunque trabajemos mucho, siempre le roban al amo, lo hunden en la desgracia y sufrimos los animales. Yo sigo siendo un perro, un guerrero sin salario. Ahora que ya soy libre, deambulando por las calles, y como ya estoy viejo, con mis reumas y mis males, ya nadie me tiró un hueso, a nadie le intereso, vivo como vive un perro, sin importar mi pasado, de servicio y trabajo, es intrínseca, de perro. Serví la amante a sus amos, y entristece mi alma noble, de perro. Cuando sufren los humanos, yo siempre seré un perro, un guerrero sin salario, y sigo amando a los humanos. Antes de morir quisiera, que los dueños de los perros, pongan la mano en su pecho, y los miren con los ojos, benditos ojos, del alma. Gracias.